Cuando el Espíritu de Dios se mueve dentro de mí Cambio mi canto por un salmo y danzo como David Deuteronomy 8.3, living off the Trinity Soy salvo declarando, the truth has set me free And I don't regret a thing, porque no soy maniquín Pues estoy lleno de vida, forever down with the king Bling bling, el Rey Jesús es la luz del mundo Si le sigues no andará siempre al oscuro y vagabundo Más en lugar tendrás rumbo al trono del justo Con su sangre me cubro, con aceite me unjo Oración y ayuno bien duro para así poder llevar frutos Ya viste el ejemplo, camino siempre derecho Porque soy un testimonio vivo, niño no seas terco Saque el odio del pecho, la carne te tiene preso But I guarantee you, he'll free you if you just let go A esto, entérate, ya queda poco tiempo This could be your last son, aprovecha el momento Deja tu indecisión por favor y salte del cuento Jesús es el único salvador, Rey de los cielos Confesar es con tu boca que Jesús es el Rey y tu Señor Rotaciones en mi mente para ni lo que es lo mejor No hay nada de pensar, abre los ojos por favor Con corazón a mano me dice, what you waiting for Hay muchas cosas en tu mente, problemas hay que dejar La maldiza es el pasado, no tienes que explicar Con el sexo y las drogas no me dejes empezar Te digo mi Dios, me sigo liosa, nunca te va a engañar Pedí Dios, estará, llamad y abrirá No me desatrazada, te será tu futuro, cámbialo Cuévame Señor Jesús Que ya no quiero ser igual, desechándolo carnal Desde el altar yo lloraba, de lo más profundo de mi alma Cuando estaba solo, haciéndolo incorrecto Deseando apoyo, en búsqueda de amor No me desatrazada, es fuera todo Desesperado en la lucha, lleno de angustia Guiado por luce, fa sin brújula, en búsqueda de oro El lodo es un agosto, loco por el puesto del otro Sabiendo el único tesoro, ser todopoderoso Nunca imagina a un rey humillado, clavado Pagando un precio más caro por el perdón de mis fracasos Ya todo cambiado, me arrepentí del pasado Ahora apostarán sus pies, alabando, glorificando, gemulineando, I'm blessed So, ya viste el ejemplo, camino siempre derecho Porque soy un testimonio vivo, niño no seas terco Saque el odio del pecho, la carne te tiene preso But I guarantee you, he'll free you if you just let go A esto, entérate, ya queda poco tiempo This could be your last son, aprovecha el momento Deja tu indecisión, por favor, y salte del cuento Jesús, es el único salvador, rey de los cielos Mi alma estaba seca, desierto como las ruinas aztecas Cristo vino y me cambió la mesa Así que el diablo no te meta, predicando su promesa Escucha, hay victoria, en la lucha El diablo te estruja, Cristo te renúa Caminando con Yeshua Podorazas tu palabra con fe, camino sobre agua Boturiqueño pero sin Cristo no soy nada Penetrando como bala, al corazón de doble cara Hoy es el día de la salvación, nos espera esta mañana Espíritu Santo, yo canto Porque hermano tu nombre es Santo Jesús de Nazaret sigue reinando Pasando cambio, espiritualmente hablando Debajo de la unción yo ando salte de ese lío Armando te lo grito Ay, bendito nene, me enfoca tu ojo en el Señor Que Cristo pronto viene Y si yo fuera portugués, si era todo tu bene Filipense, cuatro trece Todo lo puedo en el que me fortalece Soledad me agarra, tempranito en la mañana Como el tiempo, el mundo Le digo, tú no ganas Señor, te damos gracias por todo lo que has dado Liberado una noche, para siempre te alabo Mi luz adentro, estaba apagada Miro, busco y veo alrededor No hay nada, agarrado del pecado Mi corazón cayó en pedazos Dejando mi pasado, rompiendo todos los lazos Batizado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo Como David, ahora Dios, yo te canto Doblando mis rodillas cada día Pa' que mi vida no sea fría Rey Jesús, yo sé que eres tú en quien me mira Hay un Dios en los cielos, quien es más grande To overcome la carne I pray to God and I found it I pray to God and I found it